La religión es un cáncer, vamos a imaginarlo, es un cáncer que ha devorado la humanidad y la destroza, el cáncer más maligno de la tierra. Y no va a cambiar, en esta aventura lo único que cambia va a ser su cuenta corriente, a más, a dosar, su juanco. Lo que se va a cambiar, hablando de destrozar, es lo que dice muchas de los descubrimientos. Lo que hay que imaginaros, que está prohibido que una roca se abra, y lo sabe mucha gente, ya lo veréis. El día, el día que salga, lo veréis, cuanta gente lo sabe. El temor, el miedo a la verdad, lo que tiene, el miedo. Además, tienen todas las decisiones cuando hacen un contrato y permisos estatales para abrir una cadena, les dicen bajo estas condiciones, tal descubrimiento, tal tema, ni tocarlo. Y tal personaje, estoy yo encabezado en todas, Alberto, ni nombrarlo, ni los gigantes rocas, ni nombrarlo. Fíjense que en ninguna televisión del mundo, en ninguna, no hay una sola, y hay miles de televisiones. A ver si me en una televisión, que hay un reportaje, se ven esqueletos de gigantes. Ni una. Y miren si no hay miles de museos en toda la tierra. Vayan a un museo, se han encontrado miles de esqueletos de gigantes. Vayan a un museo, al que quieran, antropología, y digan, aquí hay un esqueleto, un hueso de gigantes, ni uno. Y cuando usted hable con un director de esqueletos de gigantes, no, no, yo no sé nada. Se asustará, no, no, yo eso no, no, ¿qué va? No, aquí no, eso no existe, no. Nada. Silencio absoluto. Es como la NASA. La NASA sabe perfectamente que hay vidas extraterrestres en Marte, en la Luna, que hay edificaciones antiguas, que hay monumentos, pirámides, estatua gigantesca. Lo saben, están hartos, lo han visto, los astronautas lo han filmado. Incluso Neil Armstrong, el primer viaje a la Luna, entró dirigido por la NASA a una base extraterrestre. El de Saez la filmó. Impresionante en la Luna. El de Saez la filmó. Impresionante en la Luna. Ya fue directamente a esa base, a la otra que es la Luna. Y en Marte hay gente a montones, de los triángulos de Bermuda, de los aviones de Malasia, de los aviones de las cuatro terapéuticas, tantos en Marte, pero es que lo sabe la NASA, lo sabe el gobierno norteamericano, lo sabe todo el mundo, si han estado hablando con ellos. Es impresionante. Y basta, es que la ceguedad del mundo, es que, bueno, si solamente hace falta, y eso ya está en internet, lo sabe todo el mundo, una nave extraterrestre que hay en la Luna, donde sacaron a la Mona Lisa, de tres kilómetros de larga y 500 de alta. Una nave que hoy no se puede ver construir en la Tierra. Es demasiado gigantesca. Está allí hace miles de años. O sea, hace miles de años se construyó. Pero bueno, es que no es una evidencia clara y evidente, y, bueno, y más clara, imposible, y que hay una mujer de la Tierra que estaba dentro de la Mona Lisa y se al tejer no estaba de la Tierra. Pero es que no es una evidencia, vamos, más clara, imposible, de vida extraterrestre, de construcción extraterrestre. ¿Quién cree que construyó las pirámides? Los Moa y la Ila de Pascua, las esferas de Costa Rica, Puma Punkus, Nazmatol, las líneas de Nazca, las carreras de cristal, pero ¿quién cree que lo hizo? ¿Los indios de Sudamérica o los egipios? Bueno, pues todo esto conduce a una cosa. El mundo está controlado por extraterrestres. En la desesperación y en la desesperanza, pues muchos jóvenes, pero hablo de millones, se tienen que drogar. Y la droga no es ni más ni menos que es expandirse. Estar fuera de la rasura. Los extraterrestres no están interesados en dinero, ni en oro, ni en brillante. Es pasura para ellos. Es pasura. Es como, por ejemplo, si usted está en un desierto y todo rodeado de tierra, de cientos de kilómetros de desierto, a usted no le beneficia un saco de dinero, de billetes, o un saco de diamantes. Lo que le beneficia es un saco con agua fresca. Eso es todo lo que le va a salvar la vida. Es como, por ejemplo, si usted está en el desierto, Eso no existe, no, nada, silencio absoluto, es como la NASA, la NASA sabe perfectamente que hay vida extraterrestre en Marte, en la Luna, que hay edificaciones antiguas, que hay monumentos, pirámides, estatuas gigantescas, lo saben, están hartos, lo han visto, los astronautas lo han firmado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.